El equipo de fútbol sóccer femenil se prepara para enfrentar al líder del grupo de la zona 1, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En la fecha 5, estos equipos se enfrentaron en los campos de Ciudad Universitaria, llevándose el triunfo por dos goles a uno las felinas. Ahora, en territorio TEC, esperamos se dé el triunfo para Borregos Monterrey. Sabiendo que será un duro encuentro como todos los clásicos universitarios.